Hola chavales, me voy cuatro días de viaje aquí con la autocaravana y yo espero poder grabar cosas bien guapas así que todo lo que vea que pueda hacer y todo lo grabaré y os lo dejaré en este vídeo Bueno chavales, pues hemos hecho una parada en... no tengo ni idea de dónde estamos porque estaban revisando unas cosas del gas de la autocaravana y pues ahora saldremos Va chavales, acabamos de llegar al sitio este, donde las autocaravanas, va dale 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 Hemos salido después de cenar, que me he llevado yo la sudadera también, que hace un frío aquí que madre mía ¡Gracias! Y qué pasa chavales, me acabo de levantar y pues nada hoy nos vamos a subir al sector de escalada que está se puede ir en bici pero es un cuesta error pero supongo que iremos andando estaremos un rato ahí escalando o no miento primero por la mañana estaremos por aquí por el pueblo y luego ya subiremos a escalar ahí arriba contexto un sector de escalada para los que no sepáis lo que es esto lo explica que es escalador bueno entonces está la roca y donde tú vas ahí y escala si tienes muchas vías y ahora vamos allá hemos salido la piscina al parecer vamos a subir con la bici al sector y mira no sé si se da mucho cuesta rom pero pero bueno da igual se hace igualmente nos vemos arriba chavales acabamos de subir la cuesta con la bici 8b más 8a más o menos por ahí que para los que no tengan ni idea de lo que es es muy difícil si quieres decir unas palabras antes de tu logro bien chau chau y al final se ha caído solo una vez pero bueno le ha hecho con una sola caída que eso está también bueno chavales pues ya hemos acabado de escalar que estábamos bajando por el camino mira ahí está la bici de rubén y están arreglando la bici porque está bajando sin frenos así que lo están intentando arreglar a ver si lo consiguen y pues nada seguimos bajando acabamos de bajar con la bici ya hemos llegado a la autocaravana así que ahora volveremos a la piscina porque hace un calor increíble y pues nada ahí estaremos un rato y luego volveremos aquí otra vez a cenar vale pues ya está estamos yendo a la piscina vamos a bañarnos un rato que pues nada a disfrutar un poco este es el segundo o tercer día que estamos aquí no lo sé no llevo la cuenta y creo que hoy vamos a ir a unas pozas o algo así me habían dicho bueno chicos ya hemos llegado a la poza nos hemos metido ya que mira nos hemos dejado bien si está guapísimo ahora dejaré algunas tomas mira quieren poner un slackline es una cinta para hacer equilibrio puede estar bastante guapo así que a ver si lo conseguimos poner y no nos echan de aquí ahí lo tienen aunque parezca fácil luego es en verdad es mazo difícil te digo yo que lo bueno vamos a buscar un puente que hay un puente para allá que lo mismo nos podemos tirar o no lo sabemos la cosa era tirarse desde arriba aquí pero hemos visto que no cubre nada así que va a ser que no como se llamaba esto tío que siempre se me olvida no habrá en la cuerda como vale slackline para los que no sepa lo que es se llama slackline a ver si me acuerdo para la próxima esto porque ojo las oreos como muestra en las oreos bien y y y y y y y Escúchame, 360 carpas serían muchas sacadas de polla, ¿no? Ya. Ya, ya. ya estamos volviendo las pozas, bueno las pozas, la piscina natural esa, que está guapísima, nos hemos tirado de un puente y todo, y el cabrón este, aparece que va con la bici eléctrica, se ha tirado un invertido, y en un 360 a cárcel, es un cabrón, y pues nada, a ver cuando llegamos tú, ya hemos llegado de las pozas chavales, entonces, si os cuento lo que ha pasado, vamos, lo puedo contar, es que en cuanto hemos llegado, este tío ha comido judías, y claro, las judías bajan, ¿no? Eso de estomacal, y ha pasado lo que ha pasado, y por si fuera poco, ha tenido que entrar por la ventana, entonces, claro, yo estaba ayudándola a subir, ¿no? del pie, y atrás estaba otro amigo, para que no se cayese para atrás, estaba intentando cogerlo con un gancho para subir la persiana del auto, y de repente suena a uno, y claro, ya solo con eso, estaba el otro detrás, y claro, nos hemos empezado a partir el culo, no sé qué, y se le ha quedado la cabeza ahí enganchada, porque nos hemos apartado mi colega y yo, porque entonces, luego hemos llegado, a ver, nos hemos quitado unos segundos, y le hemos vuelto a poner, y claro, casi nos desmayamos, porque está podrido por dentro este tío, al final ya hemos cogido las llaves y todo, hemos conseguido entrar. Tercer y último día, o cuarto, no tengo ni idea de en qué día estamos, no sé si me vuelvo hoy por la tarde, o mañana, no tengo ni idea, pero supongo que hoy querrán subir a escalar, así que subiremos al sector otra vez, que subiremos donde estuvimos el otro día, al sector de escalada, ahí, a probar algunas vías, y yo no sé si escalaré hoy, pero bueno, hoy intentaré hacer alguna vía, a ver si me apetece. Bueno chavales, ya hemos subido aquí al sector, y este Fabián ya ha probado una vía, que se ha caído, claro, igual que la última vez, se ha hecho con una caída, y yo pues supongo que ahora probaré una vía, a ver cuál miro que esté guapa, y ahora le daré, tú cómo mueres este columpio, eso sí que me caiga aquí, hostia bro, cómo suena. Ahora le daré un pegue a alguna vía, y poco más. ¡Suscríbete al canal! Hola chavales, ya estamos bajando del sector, ya hemos acabado, si queremos abajo, igual nos ponemos una peli, y vamos a la piscina, o yo que sé. Justo hemos encontrado esto, y... y... ¡Gracias! 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 No sé, yo creo que no renta! Igual, ¿ves una peli? ¿No te vienes? ¡Sí! pues seguramente vayamos en una pelea y lo que acabamos de ver estamos viendo de tirar este brazo este brazo de aquí saltar engancharse y arriba vamos a ver si por aquí hay alguna otra cosa porque estos querían saltar de ahí aquí y a pinchar aquí va a saltar eso de ahí ahí claro de ahí rebote y pinchar ahí pero claro que como la pincha está aquí una de dos o te partes las piernas o te comes un fondo que es fondo chavales último día nos acabamos de levantar y ahora subiremos a escalar a ver qué tal se da grabaremos algunas cosillas y bueno nos vemos así que nos hemos subido dos dos la bici está eléctrica nos llevamos turnando el primero pedaleaba en la primera parte y me ha tocado la segunda pero es una matada y con la mochila esa tú esa mochila va un mínimo 500 kilos a prox escúchame la bajada te toca ir atrás tú me bajó tu bici si voy a hacer yo bajar vale es yo me voy ya madrid este se queda aquí más tiempo escalando más chavales ya estoy bajando del sector que me voy ya para autocaravana porque no voy a madrid lo que os he dicho antes ya me estaba despidiendo de fabián y de directamente a madrid no creo que que paren ningún lado así que nos vemos allí chavales acabo de llegar ya a casa me traga unas tres horas y media de viaje me parece que eran estoy reventado por cierto fabián muchísimas felicidades por haberte encadenado ese 8 de más eres una puta bestia este ha sido el primer blog que he hecho espero que os haya gustado y si es así dejar un like y suscribirse chau 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 chau